Bienvenidos al sistema informativo del gobierno. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó al presidente de la República, Juan Manuel Santos, su respaldo al proceso de paz. Una delegación de la comisión sostuvo un encuentro con el mandatario, en el que además le fue presentado un informe que señala a Colombia como un país en el que se protegen las libertades y las garantías fundamentales, por lo que fue excluido de la lista negra. El jefe de Estado dijo que el país seguirá avanzando en el tema de derechos humanos. La presidencia de la República y la Fundación Éxito presentaron la iniciativa Generación Cero Desnutrición, que busca erradicar para el año 2030 la desnutrición en niñas y niños en la primera infancia. La señora María Clemencia Rodríguez de Santos invitó a los colombianos a trabajar por la nutrición de los niños en nuestro país. Trabajemos juntos. Hagamos alianzas público-privadas para la más meritoria y necesaria de las causas, que es la nutrición y el buen desarrollo de todos nuestros niños y niñas. ¿Qué misión puede haber más importante? Yo sé que cada uno de ustedes, desde su campo de acción, puede hacer algo, puede proponer una iniciativa, puede crear campañas o ayudarnos a divulgarlas, puede convocar a otros para que no pasen más días, más semanas, sabiendo que nacen niños y niñas con esta desventaja frente a otros. Para ampliar esta información recuerde que puede ingresar a nuestra página web www.presidencia.gov.com y los esperamos en una próxima emisión del Sistema Informativo del Gobierno.